Hola queridísimos amigos, ¿cómo están? Solo pasaba para desearles un feliz fin de semana a todos. Dios me los bendiga. Espero y tengan un feliz fin de semana junto a su familia. Que disfruten de la belleza que Dios nos ha dado. Y pues que puedan compartir, ¿verdad? Que es lo más importante. Miren chicos, quería enseñarles aquí es donde tengo mis arreglos. Así fue como quedaron estos tres, miren. Allá está el otro. Miren chicos, díganme si no está precioso. Quería que vieran que anoche llovió. Y pues algunas plantas sí se mojaron. Yo creo que por estas aberturas, miren. El invernadero ya tiene unas aberturas. Yo creo que con el viento esto se rompe. Miren, así es como esto está. Lo bueno que estas no se mojaron, pero sí voy a tratar de estar pendiente a la hora de que empiece el momento de la lluvia. Miren, estas sí se mojaron acá. Estas otras también. Miren, allí es como están estas preciosas. Miren. Muchas de ellas se mojaron. Miren, aquí podemos notar. Aunque aún ahora toca día de riego. Así es de que eso me va a ayudar a que no riegue todas mis plantitas. Bueno chicos, esto creo que era todo lo que quería mostrarles. Dios me los bendiga a todos. Miren. Les voy a mostrar desde este lado cómo se ve. Esta es una buena hora. Esta es la hora de que yo uso para venir. Sentarme, disfrutar de mis plantas. Checar que no tengan alguna plaga. Que no tengan pudrición. Checar que no les falte agüita. Y si aún no les hace falta riego, pues no la riego. Checando, pues cualquier cosita. Ustedes saben, una hojita seca. Díganme ustedes cuál es su rutina de mañana, de día sábado. Porque esto es lo que usualmente yo hago los días sábados. Venir a checar mis plantas. Y checar que no les haga falta nada. Ni que tengan exceso. Y si no, pues ya saben. También hago cortes. Cuando puedo hacer cortes. Para cuando tengo planes de hacer así como arreglito. Pues hago cortes. Y pues ya los dejo cicatrizar una semana. Y al siguiente sábado. Ya estoy lista para trasplantarlos. Quería decirles que no dejen muchas macetas en la parte de arriba. Porque ya les había comentado de que. De que a las 12 de mediodía. Esta calor aquí es insoportable. Entonces. Lo que yo hago es bajarlas para abajo. Y pues no tengo el tiempo para estarlas bajando todo el tiempo. Y pues ya tuve varias pérdidas. Así verdad. Estando. Quería mostrarles estos jarrones. El otro día les tuve que hacer poda porque esto ya colgaba abajo. Y ustedes saben que el espacio que yo tengo aquí en el invernadero es bastante reducido. Miren estas preciosas. Miren como van. De estas si tuve una pérdida grande. Miren esta se me había salido. Tuve una pérdida grande porque. Se me murieron todas las madres. Solo me quedaron bebés acá. Y pues así es como van. También quería mostrarles. Como va mi reproducción. Miren. Ya hoy le toca rieguito. Y estas ya son bastante más mayores. Esta fue la primera reproducción que yo hice. Aquí hay de todo, de todo, de todo. Ahí pueden ver. Y aunque no siempre se van a dar. Miren. Ahí tengo más hojitas. No todas se van a dar. Siempre van a ver una y otra ahí molestosa. Miren amigos. A esta no sé qué me le pasó. Si alguien sabe. Por favor que me diga. Porque esta plaga. Así que yo no sé si es plaga. O son quemaduras de sol. Porque la tenía a la intemperie. Y creo que se mojaba. Y a la misma le pegaba el sol. Así que no sé si será eso. O será otra cosa. Miren esta. Díganme si no está preciosa. Esta sí se reproduce. En cantidad como loca. Quiero que vean por aquí. Miren. Todo eso en las hojas. No sé si puedo. Miren las hojitas. Y que las hojas están pegadas ahí. Y ahí es como ellas se reproducen. Miren. Está la variegada. Y está la común. También aquí tengo la lengua de mi suegra. Y ella se muere la risa cuando le digo eso. Miren qué bonito. Esta miren. Solo me regalaron un pedacito. Y yo la he ido podando ahí. Y la puse en un arreglito. Y ese arreglito. Y miren cómo ha crecido. Pero. Creo que ya tengo más de seis meses con ella. Y. Pues este arreglito ya lo tenía. Pero este sí. Creo que fue uno de los primeros que hice. Y pues. Sí. Ha crecido bastante. Y le he hecho podas. Y así como este también. A este le tuve que hacer cortes. Miren. Ahí ustedes pueden ver. Todos estos son cortes. Y estos son los nuevos brotes. La manera más eficaz para reproducir nuestras suculentas. Es por medio de cortes. Pero siempre tienen que ver el clima. Que no sea lluvioso. Si es que las tienen a la intemperie. Para evitar pudriciones. Oh miren. Quería mostrarles que esta está en floración. Oh ni me había dado cuenta. Miren. Miren qué bonita la floración. La de esta que tengo aquí a este lado. Sí la tuve que cortar. Porque estaba floreciendo de aquí al centro. Y pues. Miren. Aquí ya está sequita. Ve la floración. Yo la había dejado por acá. Aquí. Aquí había florecido. Yo la arranqué de ahí. Miren. Ahí está la vara floral. Y ya está. Pues ya lleva acá su floración. También. Yo les mostré el otro día. Ahora esta sí. Está mucho más grande. Su vara floral. Y pues. Creo que aún no ha abierto. Todavía le falta un poco. Quería mostrarles también. Ah. Déjenme ver si puedo pasar. Porque. Miren. Qué bonito. ¿Verdad? Hay aquella que está allá. Pues ya creo que voy a tener que pronto hacer los trasplantes. Porque con ella. Yo creo que ya tengo casi. Más de seis meses. Y toca hacer. Miren esta amiga. Esta. Si uno la deja de regar. Se pone bien moradita. Se estresa bastante. Y me gusta verla así. Porque la tengo a la intemperie. Y está toda verde. Y ahorita. Pues que hice. ¿Cómo se llama? Que hice la actualización de mis suculentas acá. Que hice todo. Que limpié mi invernadero. Pues ella. Se estiró un poquito. Yo creo que. El estrés que tenía. Pues. Le afectó. Y. Y aquí yo creo que se moja un poquito más. Que donde la tenía. Es que les cuento amigos. Que. A este lado de acá. Yo no quiero poner nada. Porque. Cuando yo pongo ahí. Es demasiada la calor. Y yo siento que no ventila bien. El aire a este lado. Así es de que todo lo que pongo aquí. Se me quema. Miren. Esta estaba bien. Esta sí. Porque esta me entienden. Estas son de. Estas son de sombra. Así es de que a esta no le va a afectar para nada. Miren que bonita está. Que es una hot water. Y a este pues una plástica. Ay Dios mío. Y estas amigos. Quería contarles. De que esta se me llenó de cochinilla. Y pues la tengo en tratamiento. Miren. Aquí pueden ver. Que todavía tiene. Miren. Así es de que. La tengo en tratamiento. Y es por eso el motivo de que. Vengo aquí. A checarla. Vea que todo esté bien. Y pues ahorita vamos a hacerle la limpieza. Para que ya pueda sanar. Porque. Si no pues. Si no lo ponemos las pilas a tiempo. La podemos llegar a perder. Para que ya no. No.